¿Quién no recuerda esta canción? El famoso Jabba Dabba Doo se comenzó a escuchar el 30 de septiembre de 1960 cuando se emitió el primer episodio de Los Picapiedras. Fueron 166 episodios y 6 temporadas grabados desde 1960 hasta 1966, pero sus retransmisiones duran hasta hoy, más de 60 años después. ¿Pero sabes quiénes eran las voces en español de estos prehistóricos personajes? Te cuento. ¡Mira lo que hiciste! ¡No debiste haber dicho esa palabra, Birma! La grave y carrasposa voz de Pedro Picapiedra fue otorgada por el gran actor de doblaje Jorge Arbizu. ¿Qué tal, Birma? ¿Cómo está todo en este reino feliz, eh? El simpático Pablo Mármol y su característica voz aguda fue doblado por Julio Lucena. ¡Qué hermosos son! ¡Claro que sí! Las inseparables Vilma Picapiedra y Betty Mármol fueron dobladas por Rita Rey como la pelirroja y Eugenia Bendaño y Maruja Zen como la simpática Betty. ¿Y se imaginan quién fue la encargada de darle voz a Pebbles y Bam Bam? Nada más y nada menos que la increíble María Antonieta de las Nieves. Sin duda, este es uno de los doblajes más icónicos dentro del rubro. No solo porque se ha convertido en un referente para el público, sino también para los actores de doblaje. Hasta la próxima fecha interesante en la historia del doblaje y la locución. ¡Mirma!